La Paz de nuestro Señor Jesucristo La oración la vamos a hacer en la lengua de Jesús, arameo, y la oración va a ser la oración de Jesús. ¿Puedes levantar un minuto? ¿Puedes abrir las manos en esta posición? La oración la vamos a hacer en la lengua de Jesús, arameo, y la oración va a ser la oración de Jesús. La oración la vamos a hacer en la lengua de Jesús, arameo, y la oración va a ser la oración de Jesús. Amén. Al venir a España he visto que cualquier persona que se encuentra conmigo me saluda y me dice hola. O me dicen buenos días. Algunos me dicen que tal. Pero ¿cuál debería ser el saludo de los cristianos? No estoy hablando del saludo español, sino del saludo cristiano. En el capítulo 20 de Juan, el versículo 19. Después de la resurrección, Jesús va a sus discípulos y les dice la paz sea con vosotros. No les dice hola. No les dice hola. No les dice buenos días. La paz sea contigo. Y el capítulo 14, el verso 17 de Juan, dice Jesús a sus discípulos que se va, que les va a dejar. Y que les deja su paz. No les dice hasta mañana. Os doy la paz. Y en Lucas 10, 5. Y le pide a los discípulos que vayan a dar la buena nueva. Que si entran en cualquier casa. Tienen que decir, lo primero, la paz sea en esta casa. Y esto es lo que está escrito en la Biblia. Pero no lo estamos practicando. Y los musulmanes lo practican perfectamente. ¿Sabes cómo? As-salamu alaikum. La paz sea contigo. As-salamu alaikum. Alaikum, musulman, también con vosotros. También con vosotros. Es escrito en la Biblia, pero lo practican los musulmanes. Os voy a enseñar algo en la lengua de Jesús. Y tenéis que repetirlo después de mí. Shalom. Shalom. Un poco más fuerte, por favor. Shalom. Aleihem. Aleihem. Una vez más, aleihem. Aleihem. Shalom significa la paz. Aleihem, sea contigo. Shalom significa la paz. Y aleihem, sea contigo. Y la respuesta debería ser, aleihem, shalom. Aleihem, shalom. Shalom, aleihem. Shalom, aleihem. Aleihem, shalom. Aleihem, shalom. Este es el saludo de Jesucristo. ¿Lo vamos a hacer nosotros ahora? Ven a la derecha, derecha y de la sheikán y ofre un rato y decir, shalom, aleihem. Shalom, aleihem, shalom. Tenéis que volver al que está a la derecha. Lo vais a saludar díéndole, shalom, aleihem. Y la respuesta debe ser, aleihem, shalom. Shalom, aleihem. Y respondemos, aleihem, shalom. Ok. Muy bien. Genial. Ahora cuando yo diga hola, vosotros tenéis que decir hola. 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 Hi. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿No me preguntáis cómo estoy? ¿Cómo estás? Yo también estoy muy bien. Gracias. Ahora hay algo muy importante que necesito tu atención. Les voy a decir algo muy importante y tenéis que atenderme. Yo nací en una familia musulmana. Somos seis hermanos en casa. Y soy el tercero. Cuando estaba en el vientre de mi madre, ella tenía una infección. Y después del chequeo, los médicos le dijeron que el niño iba a morir en su vientre. Y los médicos querían obligarla a que me matara. Y le dijeron que si ella no mataba a su bebé, entonces ella moriría. Pero mi madre es muy devota de Dios. Y salió corriendo del hospital. Se fue a su habitación de oración. Y dijo, Dios, la vida no está en manos de los médicos ni en manos de los medicamentos. La vida es tuya. Y si tú le das la vida a este bebé, yo te voy a entregar a este bebé. Todo el mundo pensaba que yo moriría en el vientre de mi madre, pero aquí estoy vivo. Gloria a Dios. Y cuando tenía cinco años, mis padres no me llevaron a la escuela. Mandaron a mis hermanos y a mis hermanas, pero a mí no. Y yo les preguntaba, ¿por qué no me enviáis al colegio? Y me decían que yo pertenecía a Allah y que no tenía que ir al colegio. Y cuando cumplí ocho años, me enviaron a una escuela árabe. El nombre de la escuela árabe es... Eso. Buena traductora. Durante diez años estuve estudiando allí. Y me hice un imán musulmán. Y yo era como un imán asistente en una mezquita. Y desde mi mezquita yo predicaba que Jesucristo no era Dios. Entonces un hombre se enfadó al escucharme. Vino cerca de mí y me dijo... No digas que Jesús no es Dios. Tú lo que tienes que decirnos es, ¿quién es Jesús? Yo sabía que no era Dios. Pero no sabía quién era. Así que cogí el Corán en mis manos. Y dije, Allah... Tú eres mi Dios y el Corán es tu palabra. Y lo que el Corán diga sobre Jesús, eso es lo que yo voy a creer. Después de rezar, me leí el Corán completo. Que tiene 140 capítulos. Y 6666 versos. Y el nombre de Mahoma aparece en cuatro sitios en el Corán. Y el nombre de Jesús aparece 25 veces. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Corán no menciona el nombre de ninguna mujer. Pero históricamente Mahoma se casó con 24 mujeres. Un día cuando yo estaba diciendo esto, un hombre de repente suspiró muy fuerte. Y le dije, ¿pero qué te pasa? Y me dijo, hermano, yo estoy pensando que yo me he casado con una y lo que estoy sufriendo. ¿Cuánto habrá sufrido este pobre hombre? Esto no, tomarlo como una broma, que no es más que una broma. Pero el Corán no menciona ningún nombre de estas mujeres. Y solo menciona el nombre de una mujer, María. El capítulo 19 se titula María. Y el capítulo 3 se titula la familia de María. Y aparece el nombre de María 34 veces repetido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo quiero contaros sobre lo que dice la de María, pero no puedo, no tengo tiempo. En mi libro, el capítulo 3, más o menos, será. ¿Cuál es el nombre en español? En español. El tercer capítulo. Mil besos. No, una. Unma, ok. Mil besos para una. Madre. Madre, ok. Ese capítulo es completamente de María, habla de María. Así que lo podéis leer en el libro. Os voy a decir lo que el Corán dice de Jesús. El capítulo 3, los versos del 45 al 50. I want to read it in Arabic, but no time. No lo puedo leer en Arabic, porque no tengo tiempo. One word I will read. Una palabra solo. Ok. El Corán dice 10 puntos sobre Jesús. Jesús es la Palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios. Habló cuando tenía solo dos días. Le dio la Biblia al mundo. Curó a enfermos. Creó un pájaro con vida del barro. Resucitó a muertos. Fue al cielo. Y está vivo todavía. Y va a volver. ¿Y qué es lo que dice el Corán de Mahoma? Que no es la Palabra de Dios. No es el Espíritu de Dios. Nunca habló cuando tenía dos días. Nunca creó un pájaro vivo del barro. Nunca curó a nadie. Nunca resucitó a nadie. Se murió. No está vivo. Y no va a volver. Buena noticia. Esto no es para reírse. Es de verdad. Así que yo pensaba. ¿Quién es mayor? ¿El que está muerto o el que está vivo? Hola. Hola. ¿Estáis conmigo? Sí. ¿Ves? Entonces algo muy importante. Yo predicaba en contra de Jesús. Alguien me dijo quién es Jesús. Yo leí el Corán. Y el Corán me dijo que Jesús es la Palabra de Dios. Entonces fui a mi profesor y le pregunté. Maestro, ¿cómo Dios creó el universo? A través de la Palabra. Entonces yo me puse contento. Y le dije otra cosa. Le pregunté otra cosa. Entonces, profesor, dime, ¿la Palabra es creadora o es criatura o es creación? Y entonces se dio cuenta que le había pillado. No podía decir que la Palabra era creador. Porque el Corán dice que Jesús es la Palabra. Si dice que la Palabra es creadora, entonces Jesús es creador y por tanto se tiene que hacer cristiano. Y si dice que es criatura, ¿qué problema nos encontramos? Profesor, tú has dicho que Dios creó todo a través de la Palabra. Y ahora tú dices que la Palabra es criatura. ¿Y cómo Dios creó la Palabra? Y no solo eso. Profesor, tú has dicho que la Palabra es criatura. Y si la Palabra es criatura o es creada, no puede crear ninguna otra cosa. Entonces dime, a ver, ¿la Palabra es creadora o es criatura? Y como no podía responderme, se enfadó. Y lo que me dijo es que lárgate de aquí. La Palabra de Dios no es creador ni es criatura. No quiero verte. Y entonces me fui de la habitación. Le sonreí. Y yo le dije, profesor, la Palabra de Dios no es creador ni es criatura. Y eso es por lo que los cristianos dicen que la Palabra de Dios es Jesucristo, el Hijo Altísimo de Dios. El Hijo del Dios Altísimo, perdón. Y entonces me abofoteó. Y entonces me dijo, pero si Dios tiene un hijo, dime quién es su esposa. Y yo dije, claro, si Dios no tiene esposa, entonces ¿cómo va a tener un hijo? Y creí en lo que me decía. Pero al día siguiente estaba rezando y leía el Corán. Y también me puse contento. Porque lo que encontré es, se lo llevé a mi profesor y le dije que lo leyera. Y entonces lo empezó a leer en silencio. Y yo le dije, no, por favor, léelo más alto. ¿Y sabes lo que él leyó? Dios puede ver sin ojos. Dios puede hablar sin lengua. Dios puede escuchar sin oídos. Y cuando él terminó de leer esta parte, desde detrás yo leí con fuerza. Dios puede tener un hijo sin esposa. Está en el Corán que Dios puede ver sin ojos. Si eso es el caso, él puede tener un hijo sin esposa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo voy a decir Jesús, esperando que digáis, te quiero. Jesús, te quiero. ¿Queréis a Jesús? Sí. Entonces lo tenéis que decir con más fuerza. Tiene que venir de dentro del corazón. Jesús, te quiero. Solo los de la derecha quieren a Jesús, los de la izquierda no. ¿Qué es lo que tú? Todos tienen que decirlo, ¿ok? Jesús, te quiero. Sí, sí, sí. Ahora estaba totalmente aturdido. Estaba trabajando en la mezquida como un imán. Estaba enseñando el islam. Y, sin embargo, dentro de mí yo sabía que Jesús no era un hombre cualquiera. O sea, que dentro era cristiano. Y por fuera era musulmán. Estaba sin paz. Estaba muy nervioso. Entonces un día cogí mi Corán, me lo puse en el pecho. Y yo le dije a Allah, dime qué debo hacer. Tú en tu Corán dices que Jesús está vivo, que Mahoma está muerto. Y dime a Allah, ¿a quién debo aceptar? ¿Al que está muerto o al que está vivo? Y después de esa oración él volvió a abrir el Corán. Y vi el capítulo 10, versículo 24. 94, perdón. Sí, sí, 94. In the end days. In the days. Now, what you felt when I read the Corán, the same thing I feel when you speak in Spanish language. Lo mismo que sentís vosotros cuando yo leo el Corán, es lo que yo siento cuando escucho hablar en español. El Corán dice que si tienes una duda en este libro, en el Corán, lo que tienes que hacer es ir a la Biblia para resolverla y si no preguntar a aquellos que leen la Biblia. Amén. 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 A lo mejor pensáis que esto es una mentirijilla. Pero tengo aquí mi teléfono, tengo el Corán en el teléfono, en árabe y en inglés, y el gobierno de Arabia Saudí lo ha publicado. Está la firma del rey de Arabia Saudí que lo ha aprobado. O sea que es un buen Corán, ¿no? Y si tenéis cualquier duda, acercaros y lo leéis. Está de verdad en el Corán. Si tienes dudas del Corán, lee la Biblia. Y por eso yo decidí leer la Biblia. Entonces yo pregunto, ¿quién me hizo cristiano? Un sacerdote. Un obispo. Un cardenal. Un papa. Ningún protestante. Sino que el Corán me hizo cristiano. ¿Sí o no? Sí. Así que si me culpabilizan a mí por mi conversión, tienen que echarle la culpa al Corán. Por eso me gusta el título que le habéis puesto. Encontré a Cristo en el Corán. Ok, bien. Hola. ¿Puedes levantar las manos así, por favor? Así. Justo así, para un ejercicio. ¿Puedes levantar las manos así, por favor? Un pequeño, pero déjame la sangre. ¡Pumbre! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¿Puedes dar un aplauso fuerte al Señor? Un aplauso fuerte. Ok, bien. ¡Shalom aleichem! ¡Aleyichem shalom! ¡Aleyichem shalom! debería ser el título. Ok. ¡Shalom aleichem! ¡Aleyichem shalom! Sí. Un día yo estaba viajando en autobús y estaba sentado en un asiento y una monja católica vino y se sentó cerca de mí y me empecé a preguntar un montón de cuestiones a esta hermana. Y empezó a temblar. Y me dijo, yo no tengo ni idea de nada, tú vete y pregúntale a un sacerdote. Y yo dije, no conozco a ningún sacerdote, si quieres que vaya, dame una dirección. Me dio una dirección. Que es el Centro Divino Divino que está en Kerala. Donde van miles de personas a hacer retiros. Y del domingo al viernes están allí haciendo el retiro. Y cada semana hay gente nueva. Se renuevan. Porque simultáneamente en siete lenguas se predica la palabra de Dios. Y más de diez mil no católicos se han sido bautizados allí. Así que es enorme. Y yo fui allí. Ha dicho más de cien mil. Más de cien mil bautizados. Sí. ¿En qué? No, no, el último. Ok, fui al director de ese centro y dije, director, mi Corán dijo leer la Biblia, así que me enseñe la Biblia. Así que yo fui allí, me acerqué al director y le dije que el Corán me decía que leyera la Biblia y que yo quería hacerlo. Y me mandó a la escuela bíblica. Y yo fui allí, que está en el mismo centro de retiros, y ocupé la tercera silla. Y yo iba con mi gorro de musulmán, mi barba larga, mi vestido de musulmán y parecía Osama Bin Laden. Así que todos los alumnos me estaban mirando y diciendo, esto es un pequeño ala. Y lo alucinante es que era la primera vez que yo estaba en una iglesia católica. Y no sabía nada de los cristianos. Era un centro carismático, un centro de retiros carismáticos. Y entonces un padre carismático vino allí a predicar. Y dijo, levanta la mano derecha y di aleluya, levanta la mano izquierda y di aleluya, levanta las dos manos y di aleluya. Y empecé a ponerme muy nervioso. Y pensaba que el sábado te iba a decir, levanta las dos piernas y di aleluya. Y yo no sabía cómo iba a hacerlo. Derecha, izquierda, ambas piernas, en fin. No lo iba a hacer. Así que me senté cruzado de brazos. Y leyó una palabra de la Biblia. Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Amén. Mi Corán dice que Jesús es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Jesús es la palabra de Dios. Yo necesito estos dos libros. Y las dos religiones también. ¿Qué puedo hacer ahora? Un día voy a la mezquita, otro día voy a la iglesia. Porque los dos dicen lo mismo. Pero en breve, el Padre leyó otra palabra de la Biblia. El mismo capítulo, el verso 12. Todos los que reciben a Jesús, Jesús les va a dar el poder de convertirse en hijos de Dios. Y cuando escuché esa palabra, me llené de alegría. ¿Sabes por qué? Porque el Corán dice... De luego, vosotros sois mis esclavos, yo soy vuestro amo. Agachad vuestras cabezas, os voy a castigar. El Corán me llama esclavo. Y el esclavo no puede amar al amo. El amo no puede amar al esclavo. Y yo no quiero que nadie me llame esclavo. Y yo en mi interior dije, yo no quiero al Dios Allah que me llama esclavo, yo quiero al Dios Jesús que me llama hijo. Y yo dije, Jesús, te necesito. Yo quiero ser el hijo del Dios Altísimo. Y quiero llamar a Dios papá. Eso fue mi decisión. Y tres o cuatro días después, mis padres se dieron cuenta que yo no estaba en la mezquita. Y mi comunidad de la mezquita se dio cuenta que no estaba en casa. Y entonces yo, ¿dónde estaba? Empezaron a buscarme. Empezaron a poner anuncios en el periódico. Y al final se enteraron de que yo estaba en un centro católico. Así que un día mi padre vino al centro. Y le preguntó al director, ¿hay aquí un imán? Y el padre dijo, no. Y mi padre rápidamente iba a pegarle. Y entonces el padre dijo, está en la habitación 220. Entonces mi padre directamente vino a mi habitación. Llamó a la puerta. Y yo pensé que era un sacerdote. Y con mucha alegría yo abrí la puerta. Y mi padre estaba delante de mí. Tenía fuego en los ojos. Me agarró del cuello. Me vio un golpe fuerte en mi frente. Y entonces empecé a sangrar de la nariz. Y me caí inconsciente solo. Me llevó a casa. Y cuando yo volví a mi ser. Estaba sin ropa. Él me ató las manos y los pies. Y me puso chili picante en los ojos, en la nariz y en la boca. Estaba tirado en la habitación. Que no me podía ni sentar. Ni levantarme. No podía hacer nada. No podía hacer nada. Mi cuerpo entero me ardía. Después de la paliza que me dieron, se me veían los huesos. Y me pusieron también picante en las heridas. Después de que pasaron tres o cuatro días. Sin comida y sin agua. Estaba muerto de hambre. Estaba debilitado. Tenía mis labios rotos. Y con la poca sangre que me salía, me lo intentaba beber. Vino mi hermano y me orinó en la boca. Más de veinte días. Estaba dentro de esa habitación. Sin comida. Y sin agua. Todavía hoy tengo problemas en el estómago, úlceras y en la boca también debido a esa situación. Después de muchos días. Ya no podía pensar. Y mi cuerpo era como un hueso. Un día mi padre vino a la habitación. Yo estaba inconsciente. Me desató las cadenas. Y con mucha fuerza me presionó del cuello para ver si todavía tenía vida. Cuando me presionó fuerte, no podía respirar. Abrí mis ojos. Y vi a mi padre que estaba de pie enfrente de mí con un cuchillo. Y yo sabía que me iba a matar. Yo sabía que no iba a durar más ni un minuto. Porque en el Corán está escrito que hay que matar a aquel que rechaza el Corán. Y mi padre ama a Allah más que a mí. Y por Allah él estaba dispuesto a matarme. Y yo cuando vi el cuchillo, no sabía qué hacer. De repente un pensamiento me cruzó la mente. La gente mató a Jesús, pero aún así él volvió. Si yo creo y muero en Jesús, él quizá me da la vida. O sea que, como sea como sea, yo voy a decidirme a morir por Jesús. Y cuando yo tomé esa decisión, una luz impactó en mi frente. Y pasó una especie de corriente eléctrica muy fuerte por todo mi cuerpo. Y entonces mi cuerpo cobró fuerza. Y yo cogí, empujé la mano de mi padre y con toda mi fuerza grité Jesús. Y mi padre se cayó al suelo. Y con el cuchillo que llevaba en la mano, se hizo una herida muy profunda en el pecho. Y empezó a sangrar abundantemente. Incluso salía espuma de su boca. Y mi madre y mis hermanos se asustaron muchísimo. No sabía qué había ocurrido. Y pensaban que se iba a morir. Le cogieron y corrieron al hospital. Y cuando salieron corriendo, se olvidaron de cerrar la puerta por fuera. Después de un rato salí de la habitación. No había nadie. Vi la ropa de mi padre. Y me la puse. Me cogí un taxi. Y me fui directo al centro de retiros. Ese taxista me conocía desde la infancia. Sabía mi situación. Me dio algo de comida en el camino. No me pidió dinero. Y todavía sigue en contacto conmigo. Gloria a Dios. Después de llegar a Divine, ¿sabéis lo que hicieron mis padres? La comunidad musulmana les rechazó, les expulsó a mi familia. Para volver a ser aceptados en la comunidad. Mi padre tuvo que hacer una estatua de mí. Y me tuvo que enterrar en una tumba. Y en la lápida tuvo que poner mi fecha de nacimiento y mi fecha de defunción. Así que en mi pueblo yo tengo mi tumba. Con mi fecha de nacimiento y de defunción. La fecha de nacimiento es la misma. Pero la fecha de defunción es cuando yo me bauticé. Yo, por supuesto, quisiera ver a mi familia. Yo no sé si eso pasará, será posible. Yo espero que recéis para que eso pueda ser realidad. Sabéis que los musulmanes no son gente muy fácil. En cualquier momento ellos pueden matarme. Pero no tengo mucho miedo de ello. Si Jesús ha sido capaz de dar toda su sangre por mí, yo también voy a compartir mi sangre. No es un gran miedo. Pero yo quiero hacer algo para Él en la tierra. Así que os pido que oréis por mí. Para mi protección. ¿Vais a rezar por mí? Sí. Shalom, aleihem. Aleihem, shalom. Imaginaos que yo ahora me muero de un ataque al corazón repentino. ¿Qué vais a hacer? Alexa, ¿estás miedo? Estoy preguntando si Alexa está miedo. Alexa. Me, más. ¿Estás miedo? Ok. Suponga que si muero aquí, sé que de alguna manera me enterrarás. Yo sé que si me muero aquí me vais a enterrar. Y si me enterráis, los musulmanes van a venir y comerán mi cuerpo. Y mi cuerpo es comida para los musulmanes. ¿Qué pasa con vuestro cuerpo? Lo mismo. Lo mismo. Ok. Así que si vamos al gimnasio y nos ponemos en forma y gachas, pues lo que hacemos es que estamos cocinando para los gusanos. Así que todos son muy buenos cocineros. ¿Pero? Todos son muy buenos cocineros, ¿sabes? Sí, sí. Somos todos buenos cocineros. Cocinamos muy bien. Cocinamos muy bien. Hola. Hola. Un día yo vi a un chico y le dije ¿en qué clase estás? Y me dijo en el octavo. Y le dije ¿qué planes tienes de futuro? Y me dijo voy a ser médico. ¿Y después qué vas a hacer? Voy a ganar dinero. Y a continuación me voy a casar. Después voy a tener hijos. ¿Y después qué harás? Los voy a educar. Y después voy a ser anciano. ¿Y al final qué vas a hacer? Me voy a morir. Y yo empecé a pensar pobrecillo estudiando tan duro se hace médico ganando mucho dinero se casa tiene hijos ¿para qué? Para morir. Madre mía. No tiene sentido. Entonces le pregunté ¿estás seguro que vas a ser médico? No estoy seguro. ¿Por qué? A lo mejor después de un tiempo cambio de opinión. a lo mejor quiero ser ingeniero. ¿Estás seguro de que te vas a casar? Tampoco estoy yo seguro de eso. ¿Y estás seguro que vas a tener hijos? No, no estoy seguro. No estoy seguro de nada. ¿Hay alguna cosa de la que puedas tú estar seguro? Dijo sí. Le dije ¿de qué? Voy a morir. La única cosa que es seguro para vosotros y para mí es que vamos a morir. Nada más tenemos seguro. Ni siquiera sabemos si llegaremos bien a casa hoy. En el camino vamos caminando imaginaos que una pequeña vena del corazón tiene algún problema y la palmamos. ¿Sí o no? Lo único que tenemos seguro es la muerte. No tengáis miedo de la muerte. Porque lo tengáis o no vamos a morirnos. Así que que estar preparados para morir en cualquier momento. Yo lo estoy. Para cualquier momento estoy preparado. Pero os tengo que decir una cosa. Si yo me muero como musulmán lo mismo que le pasó a Mahoma me va a pasar a mí. ¿Qué le pasó a Mahoma? Que murió y le enterraron y después ya no sabemos más de él. así que si creo en él yo no sé qué va a pasar de mí qué va a ser de mí. Pero Jesús murió y le enterraron y al tercer día resucitó. O sea que si yo creo en él y muero en él yo también voy a volver. Juan 14, 3 Jesús yo voy a la casa de mi padre. hay muchas habitaciones y yo voy a preparar una habitación para ti y cuando esté preparada vendré y te recogeré. ¿Sabéis qué hermanos y hermanas? Mi Jesús está haciendo una casa muy grande para mí. Definitivamente mi casa es grande. ¿Sabéis por qué? Porque durante 18 años los musulmanes han intentado matarme y hasta el día de hoy no han podido matarme. Lo que significa que la construcción todavía no ha terminado. Y solamente cuando esté terminada la obra me van a matar. ¿Sí o no? Sí. Sí.